¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Yo soy Day, bienvenidos otro día más a mi canal. El día de hoy les traigo este maquillaje de un payaso diabólico, perfecto para Halloween. Espero que les guste mucho y vamos a empezar. Voy a empezar con el maquillaje de ojos con esta sombra mate de NYX en tono café. Lo voy a estar poniendo en la cuenca de mi ojo como el color de transición. Después voy a tomar este delineador en gel negro de NYX. Y lo voy a estar poniendo como base para la sombra negra y así poder hacer el smokey eye negro. Para que no se vean los bordes feos voy a tomar un poco de esa sombra café y la voy a estar poniendo para que todo se difumine mucho mejor. Voy a tomar esta sombra negra de MAC y la voy a poner sobre el delineador en gel que habíamos puesto para que tenga mucho mayor pigmentación esta sombra. Ahora para hacer que se vea smokey en la parte de abajo voy a tomar los mismos colores que en la parte de arriba. Primero voy a tomar el café y lo voy a estar difuminando y después con un poco de negro y lo voy a estar difuminando hacia abajo mucho más para que se vea más dramático. Con este delineador negro de NYX voy a estar delineando mi línea del agua y de las pestañas superiores también. Ahora voy a tomar esta sombra plateada y la voy a poner en el lagrimal para dar mucha más luz al ojo. Ahora voy a tomar este delineador líquido y voy a hacer un delineado de gato bastante dramático. Ahora vamos a empezar con los rombos que hacen que este maquillaje ya parezca de payaso. Voy a empezar con el delineador en gel igual con una brocha angular y después lo voy a rellenar con una brocha plana. Cuando termine de rellenar esto voy a sellarlo con la misma sombra negra que utilicé antes para que este maquillaje nos dure mucho más. Después voy a poner un puntito arriba del final con un delineador en lápiz. Y hacemos lo mismo para la parte de abajo, solo que en la parte de abajo lo voy a hacer un poco más desordenado y que los bordes no estén tan perfectos para que se vea mucho más loco este payaso. Para la nariz del payaso lo único que tenemos que hacer es tomar un poco del delineador en gel y hacer un círculo en la punta de nuestra nariz. Ahora va mi parte favorita que hace que este maquillaje se vea muchísimo más padre. Lo que estoy haciendo es delineando la forma de la boca que quiero que tenga y poniendo los dientes también. Esto va a ser mi base para poderlo rellenar después. Después lo voy a estar rellenando con el mismo delineador en gel. Me di cuenta que era más fácil al final haberlo rellenado primero todo de blanco y después haber puesto el negro. Pero aún así el resultado estuvo muy bien. Estoy delineando con negro igual para que los bordes se vean mucho mejor. Y después voy a estar rellenando ese espacio con un labial rojo y lo estoy combinando con el negro para que se vea un poco difuminado. Ahora para dar los toques finales a los dientes voy a estar rellenando los que ya había dibujado con el mismo delineador en blanco. Y lo voy a estar perfeccionando con el delineador en gel negro. Esto es mucho más sencillo de lo que se ve y la verdad es que el resultado está muy padre. Ahora voy a hacer como el cuello y voy a poner el delineador igual pero lo voy a hacer con tiras hacia abajo para que se vea mucho más desordenado y como sucio. Para mi cabello lo único que voy a hacer es que lo voy a despeinar lo más que pueda para que se vea mucho más loco. Y eso es todo, espero que les haya gustado mucho. Si les gusta no olviden darle like, compartir y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye!